Muy buenas noches a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Girón Guise cuadra 4. Hemos llegado hasta este punto porque las personas que viven cerca de este lugar han reportado que hace aproximadamente 20 minutos se ha ocasionado una balacera que ha dejado a dos personas heridas. Son varios proyectiles de bala que se han desatado en esta feroz balacera y le ha llegado a estas dos personas, han dejado herida el día de hoy tras esta balacera. La policía estuvo en este punto del Callao, ya hace unos instantes se acaba de retirar, nos imaginamos que van a regresar para que puedan acercar el perímetro y puedan realizar las investigaciones correspondientes. Señora, muy buenas noches. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Qué es lo que ha sucedido? Usted indica que usted ha escuchado que se ha desatado una balacera. Sí, cuando he salido, veía que la gente se amontonaba, escuchaba los gritos y cuando he corrido para ver, era mi primo hermano. ¿Su primo? Sí, le ha caído en las piernas, se la llevó de emergencia. ¿Su primo qué edad tiene? 20 años. ¿La identidad de su primo? ¿Cuánto se tiene tu hermano? El Isaac tiene 25 años. ¿25? 25. No, mucho. Tiene 23, 24. 20 años. 20 años. 20 años. ¿El es mi hermano? Isaac González Choque. Él es mi hermano. Isaac González Choque. Mi hermano ha salido a comprar y lo chequeó de Marco Polo en arro y han tirado la bala aquí. ¿Y a su hermano cuántos impactos de bala le ha caído? No sabemos cuántos impactos de bala. Ha caído a una persona de edad también le ha caído la bala. Son dos personas, nos indica que son dos personas heridas. Una persona de aproximadamente 20 a 25 años que se llama Isaac González Choque. Y la otra persona que es una persona de edad. Según nos indican de que solamente una persona ha llegado al hospital Daniel Alcides Carrío. Después se la llevó al señor. No sé si tendrá seguro. La familia se la llevó al seguro. Pero son dos heridos. Y nosotros todavía estamos cansados de esto. Estamos quedando de balas, tiramalas, todos, balas, todos. De acá no puedo pagar la creación. Le pido por favor al general. Por favor, señor general de la Limpio Ponce. Ponga a policía de cada esquina, patrullero. Porque es todos los días y a cada rato. Por favor, le pido el corazón. ¿Qué tiene que ver ahí mi primo? A ver. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mi primo es un niño especial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ellos se encontraban en la esquina de esa casa. Han venido. Han venido. Ellos han venido a disparar. Ellos han venido a disparar. Ellos han venido a disparar. Ellos han venido a un vehículo en una moto. Caminando. Caminando. ¿Qué están los casquillos? Vamos a acercarnos para que ustedes puedan observar los casquillos de bala. Los casquillos de bala que hay en la zona. Los casquillos de bala, como podemos observar, que ha dejado como resultado a dos personas heridas. Una de ellas ha sido identificada como Jesús González Choque de 23 años. Es el joven que ha resultado herido tras esta balacera. Estos son los casquillos de bala, como podemos observar en las imágenes. Son los casquillos de bala. Acá podemos observar un casquillo de bala, dos casquillos de bala, tres, cuatro casquillos de bala, cinco casquillos de bala. Y les pediríamos, por favor, que puedan tomar su distancia para que la policía pueda acercar el perímetro. Que venga la de Pincre, que venga la de Pincre, porque la policía no viene, señorita, no viene. Señorita, que yo... Mire, las balas, señorita, ¿cómo me tiró? Mire, acá, por acá, ve. Han tirado el cuerpo, han tirado. Son aproximadamente seis casquillos de bala que hemos encontrado en Girón. En el Girón dice cuadra cuatro, dos personas heridas, una persona identificada. Señorita, nosotros queremos que venga el general de la Limpio Ponce. Que venga para que esto pare ya, porque esto es de todos los días, señorita. Mañana, tarde y noche, todos los días va a la acera, señorita. Ya está acá, no vamos a estar así. Ese pulpito, además, es un mocoso que tiene creo que a todos los 15 años. La madre es un apoyador y la mierda. Lamentablemente, él es el que dispara. Como no hay pena para los menores de edad, por eso que ya hacen lo que quieren. Y eso no es así. Ah, eso no es así, señorita. No es así. Queremos justicia, por favor. La policía hace un momento estuvo en el lugar. Sí, y nada, se ha ido. Se fue. Y esperemos que la policía pueda volver, porque efectivamente en el pavimento hay aproximadamente seis casquillos de bala. Y esperemos que la policía pueda volver al lugar, porque esta balacera ha dejado a dos personas heridas. Una persona que sería de la tercera edad, un joven de 23 años, que se le ha identificado como Jesús González Choque, de 23 años, que ya se encuentra en el hospital Daniel Alcides Carrió, siendo atendido porque le han caído varios proyectiles de bala en el cuerpo. No sabemos cuál es su situación, ya que esta balacera se ha ocasionado hace aproximadamente 20 minutos. Es lo que nos indican las personas que viven aquí, que ya se encuentran cansados de que las balaceras sean consecutivas en este punto del Callao. Señora, usted es familia de la persona que el día de hoy ha resultado herida tras esta balacera, es su prima. Sí, mi prima. ¿Se siente usted indignada por la situación que está viviendo en el Callao? Indignada, importante, porque lamentablemente cualquiera, él sale a comprar y les cae. Ya estamos cansados, señorita. Mi hijo, mi niña tiene 10 años, es pelotero, le gusta la pelota. Lamentablemente no puede ni salir ni a jugar un ratito, porque ahí están jugando los chicos, viene la balacera. Por el temor a que pueda haber una balacera y pueda caer una bala perdida. Claro, y mis niños los tengo que tener encerrados, señorita. Y no es así, señorita. Los niños no pueden ni jugar acá. Nada puede salir. Está uno asustado. Y esta balacera se ha producido en pleno, antes del estado de mercancía, antes del toque de queda. Antes del toque de queda, ¿no? Antes. No, ya le dijimos, ya todos estos chiquillos de marcofolos, todos están de base. Y son chasís, chiquitos, son chibolitos, chibolitos. Según nos indican de que le ha caído tres impactos de bala a este joven de 23 años y uno a la altura del pie y una, le ha caído una bala que ha tenido entrada y también salida. Pero no sabemos cuál es la situación que en estos momentos está viviendo el joven que el día de hoy ha resultado herido, identificado como Jesús González Choque de 23 años. Esa es la identidad del joven que ha llegado al hospital Daniel Alcides Carrión. Según nos indican, son dos personas heridas, una persona de la tercera edad también, pero todavía no tenemos la identidad confirmada. Hemos observado aproximadamente seis proyectiles de bala en el pavimento de acá del Girón Guise cuadra 4 en el cercado Callao. Estamos a la espera de que la policía pueda regresar, porque nosotros cuando hemos llegado, la policía se ha encontrado en el lugar de los hechos. La policía se ha retirado y esperemos de que pueda volver al lugar para que puedan hacer, para que puedan acercar el perímetro y puedan hacer las investigaciones correspondientes, ya que hay dos personas heridas tras esta feroz balacera que el día de hoy se ha desatado en el cercado Callao. Definitivamente lamentable lo que está sucediendo, son pocas las personas que salen en plena transmisión cuando hay una balacera alzar su voz de protesta y a decir que ya están cansados de lo que está sucediendo en el Callao, de la inseguridad ciudadana, del crimen organizado. En este caso hay un familiar de este joven que el día de hoy ha resultado herido y está indicando que ya se encuentra cansada de la situación. Estamos cansadas ya, señor. Todo esto de esta balacera, en mi puerta también está llena de balas, de pura bala está mi puerta. Allá está mi puerta, pura y llena de balas. Llena de puras balas que tiran y disparan. Están en la esquina y comienzan a tirar. Caiga aquí, me caiga. Estamos cansados ya. Está viniendo un pajarito. Bueno, esa es la situación que realmente... Pajarito es un familiar... Mi hermano es Pajarito, mi hermano. Pajarito es su hermano. Isaac González Choque. Isaac González Choque es el hermano del conocido artista Pajarito del Callao. Es su hermano que el día de hoy, el último de 23 años que el día de hoy, lamentablemente, ha resultado herida tras esta balacera. La policía, estamos ya aproximadamente 15 minutos en vivo y la policía todavía no se acerca. La familia está esperando que la policía se pueda acercar para que puedan hacer las investigaciones correspondientes y, de acuerdo al protocolo, puedan también llegar peritos de criminalística para que puedan hacer las investigaciones. Bueno, nosotros nos vamos a retirar de este punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. No sin antes pedirle a todas las personas que puedan compartir esta información. Gracias. Buenas tardes.